Este día viernes 22 de enero del 2016, estamos acá en el caserío Nakaspilo, perteneciente a San Vicente, en casa de Juan Carlos. Y hemos venido a visitarte, Juan Carlos, y junto con tu tío ya fuimos a visitarlo también. Y en esta oportunidad te traigo un presente de parte de madre e hija desde Suecia, Europa. Entonces ellos, ellas mejor dicho, me encomendaron darles ayuda repartida entre ambas familias, entre tu tío Juan Carlos y tu persona, ¿verdad? Entonces estamos agradecidos porque personas que no son necesariamente de Estados Unidos, mandan una ayuda de todo corazón. Así que, en nombre de Juan Carlos, ¿qué nos puede decir? Pues yo les agradezco a esas personas que le han dado la ayuda a Juan Carlos y muchas gracias de parte de mí. Bueno, yo les doy las gracias a todas las personas que le han ayudado a él en estas cosas. Y también le doy gracias a las demás personas que le han ayudado anteriormente. Y primero Dios que puedan ayudarle a algunos que vean este video a él. Bueno, aparte de esto, se le dio una pequeña ayuda económica que en este momento no vamos a mencionar y que ellas también prefirieron el anonimato. Así que con mucho cariño, estas dos personas, madre e hija desde Suecia, te mandan la ayuda. Muchas gracias. Y Juan Carlos dice, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, con estas palabras de Juan Carlos, terminamos este video reportaje entre las entregas de ambas familias. Así que nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Gracias.